hola qué tal estimado amigos un saludo especial para todos ustedes y como ustedes están viendo aquí el generador de caracteres y si este es el modo operandi de diana salazar ya tiene el cuaderno de luz kit y 2.0 hecho ya lo tiene ya construido realizado y porque digo 2.0 porque en la segunda parte del cuerno de luz kit y que salazar creo con en ese en ese momento era pamela martínez que hasta con los centavitos imagínense esta señora martínez tenía mejor memoria que los elefantes hasta con centavitos de fecha por allá del 2012 2013 14 de lo que supuestamente se llevó correa y glas ahora el expresidente correa denuncia al mundo al país y al mundo que diana salazar ya tiene listo toda la estrategia para crear un segundo cuaderno en este caso con daniel salcedo daniel salcedo y mayra salazar para así acusarlos tanto a correa como glas en estos casos que les ponen nombres rebombantes nombres que atraigan la atención la gente como metástasis y purga así es ya está ya está la operación lista ya está todas las declaraciones ya está todo trabaja con los abogados para que a salcedo y a salazar le den esa misma beneficio ese mismo beneficio que dieron a laura terán y pamela martínez denuncia acusa a correa y te damos un año y un año ya sales libre con todo el dinero que te robaste vamos a mostrarles lo que dice correa a ver ahí está vamos a leer lo que dice correr abro comillas para que estén listo es muy creíble porque es la forma de actuar de diana salazar me informan lo siguiente economista buenas noches el abogado diego córdoba que ha sido defensor del señor salcedo en el caso metástasis ha tenido una reunión con la fiscal salazar para acogerse a colaboración eficaz y obtener protección al indicar que salcedo tenía datos de haber dado dinero a muchos funcionarios de la corte provincial del justicia del guaya la fiscal salazar le ha dicho que no que eso no le interesa no olvides subrayar esto les repito salcedo tiene información de que lado dinero a muchos funcionarios de la de la corte provincial de justicia del guaya y salazar le ha dicho que eso no le interesa sino que salcedo debe involucrar a rafael correa y a jorge glas lo cual el abogado diego córdoba ha dicho que el señor salcedo no tiene nada que decir contra los dos y lo ha sacado de la fiscalía general ahora salazar le ha dado a este salcedo un abogado de nombre renato y que ahora está en defensa del caso purga por eso ahora ahora han suspendido la declaración de mañana y finalmente este tipo salcedo ha accedido el pedido de la fiscal salazar para involucrarlo a usted que economista y al ingeniero jorge glas vamos a analizar esto a ver el salcedo todos sabemos que está preso por lo del ies por la pandemia etcétera y ahora por el caso de que este tipo le pagaba a los jueces y demás con salazar para obtener sentencias favorables bien salcedo le ha dicho a salazar que quiere ayudar con la investigación y que tiene información y por eso ha pedido protección y colaboración eficaz que eso está dentro de la regla del juego salcedo a decir al decirle a salazar que tiene información de los nombres a quienes entregó dinero jueces fiscales y demás personajes políticos en la corte provincial de guayas que le ha dicho salazar como testamento aquí que eso no le interesa así es decir vea diana salazar no es una fiscal que busca la justicia que busca la verdad y aquí está aquí está confirmado no le interesa diana salazar los nombres de quienes recibieron dinero de esos jueces o fiscales corruptos sino que le interesa a salazar que salcedo invente mienta para involucrar a correa y a glas y que el abogado de salcedo le dijo a salazar que no tenía nada en contra de ellos que salió no tenían la información y que hizo salazar votarlo a ese abogado el señor córdoba de la fiscalía general lo votó así es porque si como no le sirve como apañal desechable lo voto y salazar con sus viejas mañas lo que hace aquí es poner un abogado corrupto que se preste de nombre renato para que defienda salcedo en el caso purga y éste sí se preste para esa trampa para esa ese delito y salcedo luego de presionarlo como lo hicieron con pamela martínez y laura terán las presionaron y escribieron el famoso cuando me lo quite y salcedo seguramente va a declarar y no se sorprendan que hoy o en esta semana salga el show de que salazar ha encontrado la información de que con reglas también están en el caso metástasis purga ahora vamos a mostrarle la siguiente captura de pantalla aquí está aquí el tuit de correa que está citando la captura que vivimos hace poquito a pamela martínez diana salazar le puso un abogado molina cómplice de ella todo fue montado para involucrarnos el famoso cuaderno fue evidentemente hecho cuando pamela martínez ya estaba presa y los archivos verdes sembrados en una computadora para decir que era de la la de laura terán todo esto es verificable con los respectivos peritajes pero impiden hacerlo vean esto lo que se correa tiene relacionado o tiene relación con el caso soborno que los sentenciaron a correa por el influjo psíquico y el cuaderno de loquita y los poderes mental así es todo lo que dijo don villa hay que recordar don villa salazar y demás acusadores en contra correa que el cuaderno de loquita y pamela martínez los archivos que estaban ahí sembrados en la en la laptop supuestamente el acto de laura terán disculpen todo será verificable con los respectivos peritajes así en los peritos y los abogados de correa habían contratado peritos colombianos que en la región son los mejores así en colombia los mejores peritos de la región de américa latina son los colombianos y estos peritos para refrescarle la memoria estos peritos habían indicado que el cuaderno de pamela martínez o el cuaderno de loquita y fue fabricado en mayo del 2019 así es y supuestamente salazar ha indicado que estos valores los había escrito pamela martínez en el año 2002 por eso le habíamos dicho que ese cuaderno de loquita y tiene que darle el premio nobel de la física porque un cuaderno creado fabricado en el 2019 viajó al pasado en el año 2012 y desde el 2012 regresó al presente será el futuro y luego el presente para que se den cuenta y además el tema de que este los archivos sembrados en una laptop de laura terán los peritos colombianos habían indicado que esos archivos habían sido modificados habían sido distorsionados editados y que no eran originales y a pesar de todo eso que hicieron los jueces aquí repetir los jueces los nombres de los jueces a ver gabriela camacho juez león saquisela terán esos son los nombres que me acuerdo cuatro jueces negaron así rechazaron esa prueba los peritos que todo esto era información que estaba distorsionada que no tenía validez se imaginan en un país yo no hablo de eeuu o en europa que un juez se niegue a recibir las pruebas porque para eso es un juicio para que tanto el que acusa como el que es acusado se defiendan muestran su prueba de descargo correa demostró con peritos que toda esa información del cuaderno por ejemplo el cuaderno es algo ridículo por eso esta gente tiene miedo que revise porque si el cuaderno de hello kitty que fue fabricado en el 19 el perito ahí se ve el código de barra la fecha día y ahora cuando fue fabricado se cae ese caso y el tema de los archivos que también con peritos informáticos profesionales indicaron que esos archivos habían sido plantados en la lacto los jueces sabían y por ende no aceptaron porque qué pasaba si los jueces aceptaban esa prueba se les caía el caso diana salazar se le caía el caso y correa hubiera sido declarado inocente y hubiera podido participar en las elecciones así es entonces ahora mismo lo que quiere hacer diana salazar es exactamente lo mismo un cuaderno una por eso que pidieron si recuerdan lo mejor de glass que le quitaron las laptops la tablet los celulares para que para plantarles los archivos a esos dispositivos electrónicos que tiene glass y ya está todo listo ya está todo preparado por el tema de salazar con este señor molina que es un abogado que se ha prestado para esta sinvergüencería para echarle la culpa a correr así es este show y los verdaderos problemas vean lo que sucedió en durán esta niña dentro de su casa este estudiante por quitarle la mochila en mantas en un circo un espectáculo familiar que van en niños van padres de familia con sus hijos van gente la tercera edad van este señoras embarazadas le dieron vida este a esta este asamble está alterno estos casos son de verdad pero diana salazar como ustedes vieron en la primera captura a ella no le interesa a ellos no le importan esos casos y no le interesa la verdad ya no le interesa el bienestar de los ciudadanos lo que a ella le interesa es perseguir a rafael correa a jorge glass y a cualquier persona que se atreva a cambiar este sistema perverso que nos tiene pisado en la cabeza en la actualidad eso es lo que es la verdadera careta diana salazar y eso lo que hemos visto aquí como rafael correa ya denunció al mundo es decir va a ser un show de nuevo un espectáculo le van a sembrar y en el juicio seguramente algún juez corrupto se va a prestar para con peritos de verdad no van a aceptar la prueba no van a permitir eso porque se les cae el huevo es decir es lo mismo por eso que méxico le dio el asilo a glass porque todos sabemos que esto es persecución toda la justicia aquí del ecuador como en un vídeo anteriores es de las peores del mundo más corruptas y peores del mundo entonces ahí está ahí está la verdad incluso para los trolls de cartón los fanáticos de la secta de cartón que todavía están en seguir pensando que es correr es todo esto no es mentira pruebas falsas por eso no aceptan les tienen miedo tiene un horror le comienzan a sudar helado si dicen la palabra revisión porque si revisan un juez de estado unidos revisa esto se les cae el caso como lo hicieron en brasil se les cayó el caso con los reglas muchas gracias le me gusta crean los comentarios que piensan de esto suscríbanse y compartan para que llegue más personas porque esto no les saca la prensa suerte para todos ustedes y chao